Muchas veces puede ocurrirnos que nos obsesionamos demasiado con algo. Nos centramos tanto en un objetivo o en una persona que hace que perdamos la perspectiva de lo que realmente importa. Y esta obsesión puede acabar condenando nuestra vida. Bienvenidos a Mitos y Leyendas. Gracias por escucharnos. Suscríbanse si les gusta este relato. En el día de hoy, les contaremos una historia llena de misterio y condena eterna. Se trata de la historia de Istar y Belsa, la más conocida como la leyenda del cazador maldito. Según el antropólogo Julio Caro Baroja, se describe a este misterioso hombre como un jinete que en las noches de vendaval, cuando los robles y los castaños seculares gimen de modo amenazador, pasa veloz, con su jauría, persiguiendo a una presa que nunca alcanza. Y es que, cuenta la tradición, que hace mucho tiempo, en una pequeña iglesia del monte, había un clérigo apasionado por la caza. Este sacerdote, que era muy conocido por su mal carácter, descuidaba cada vez más sus deberes religiosos debido a su obsesión por la caza. Pasaban la mayor parte del día en los campos y montes, en busca de piezas para cazar, sin preocuparse demasiado por sus obligaciones en la parroquia. Incluso, durante la misa diaria, llevaba consigo a sus perros y los dejaba atados en el pórtigo de la iglesia. Y una vez terminada la ceremonia, salía disparado para continuar con su cacería. Ya no se molestaba en preparar sus sermones, ni en ayudar a los feligreses necesitados. Aparecía cansado, sucio y distraído durante la misa. Sus parroquianos, molestos por su falta de interés, hablaban continuamente de quejarse al obispo, aunque nunca llegaron a hacerlo. Un día, durante una de estas misas diarias, mientras el sacerdote sostenía el copón sacramental con las hostias, una liebre pasó frente a la iglesia, provocando que los perros comenzaran a ladrar furiosamente. El sacerdote se detuvo en seco, su rostro se iluminó, y, sin poder resistirse, salió corriendo, tirando el recipiente sagrado y todo lo demás al suelo. Montó a su caballo, y se lanzó tras la liebre con sus perros, dejando la ceremonia religiosa sin concluir. Los feligreses, alarmados por el comportamiento del sacerdote, esperaron esa noche en la casa parroquial a que volviera. Pero el cura nunca regresó. Y así, pasaron los días, las semanas, y los años, y nunca volvieron a ver al sacerdoce. Poco tiempo después de su desaparición, la gente del lugar comenzó a escuchar historias. Historias sobre un cazador que aparecía en noches señaladas, como la de San Juan, o la de San Silvestre, o en algunas noches de tormenta. Se decía que este cazador estaba vestido con una sotana negra, y montaba un caballo diabólico con ojos de fuego. Junto a él, una jauría de perros furiosos lo acompañaba. Se contaba que este cazador había sido condenado a perseguir eternamente a una presa que nunca lograba alcanzar. Según algunas personas, se creía que esa liebre era el mismísimo diablo, que había adoptado esa forma para tentar al sacerdote abandonar sus obligaciones sagradas. Y así, conseguir condenar su alma. Las leyendas afirman que la maldición se romperá el día en que el sacerdote logre vencer su obsesión por la caza, y, al pasar frente a una iglesia, abandone su persecución y concluya la ceremonia que dejó a medias. Otras versiones afirman que el sacerdote, como castigo por su pecado, fue transformado en perro y condenado a formar parte de la jauría de un conocido rey de la zona. Dependiendo de la versión, el sacerdote puede ser un rey, un abad de un monasterio o un arcipreste. Este condenado personaje recibe diferentes nombres en distintas versiones de la leyenda, como Salomón Apaisa, Abade Chacurra, Mateo Chictu, Martín Abade, Salomón Erreaga, entre algunos otros. La historia de este cazador ha sido relatada durante muchos siglos. Ya en el año 1879, el escritor alavés Ladislao de Azcona relataba Cuando en tempestuosa noche de invierno, recogida la familia junto al hogar, en tanto la lluvia se desprende a torrentes y el viento huracanado produce siniestros rumores. Si una violenta racha de llega con estrépito y al pasar como un torbellino hace temblar el viejo caserío, las mujeres y los niños murmuran Abade Chacurra, lo que quiere decir los perros del abad, refiriéndose a este dicho a la presencia del cazador y sus perros en la noche. Por último, cabe destacar que algunas versiones convierten a este personaje en una especie de dios vasco, hermano de la diosa Mari. Según Fernando Sánchez Drago, esta figura fue cristianizada durante la Alta Edad Media, en las tierras vascas del sur y en la Rioja, adaptando la leyenda a tiempos más modernos. Esta ha sido la intrigante leyenda de Tsiari Belsa, el cazador negro. Una historia que nos sumerge en un mundo de misterio y castigo eterno. Aunque esto solo sea un relato, nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras obsesiones y las decisiones que tomamos en la vida. Aquí concluye el capítulo de hoy. Esperamos que les haya gustado. Si es así, no duden en suscribirse. Gracias por escucharnos.